Esta es la nueva ruleta de MrBeast Y esto otro de aquí son todas sus nuevas skins Y hoy compraremos todo lo nuevo de MrBeast Chicos, aquí tenéis las nuevas ofertas de MrBeast en la tienda Y ya sabéis que hoy tenemos que conseguir todas sus skins Y todos sus nuevos bailes, chicos Así que no me voy a enrollar, empezaremos por la primera tirada Y fíjense esto, todo lo que veis aquí, chicos, son nuevas skins de MrBeast Vamos a ver cuál es la primera Venga, vamos Ojo Se viene Tenemos, chicos, las MrBeast Cookies Esas galletas de MrBeast Me gustan, me gustan mucho estas galletas, chavales Así es como se ve la skin de las galletas in-game Y la verdad es que creo que atravesar con esto Puede ser un poco complicado, ¿no? A ver Toma Acabo de atravesar Acabo de atravesar con las galletas de MrBeast Vale, vale, me gusta Pero el objetivo de hoy no va a ser solo tener esta skin Sino que hay que conseguirlas todas Algunas de ellas tienen unas posibilidades súper bajas de salir Así que, bueno, las míticas y especiales se nos pueden complicar Vale Bueno, el dinerito de Jimmy Uy, qué guapo Bro, esta con las crocs doradas Está guapísima Me la voy a equipar de una Es que se ve brutal esta, chicos Me encanta Y así es como se ve la skin del dinero de MrBeast ¡Hala! Tiene unas crocs doradas Por lo que estoy viendo Está muy guapa Mirad, a ver cómo queda con el baile Me voy a poner aquí Subimos aquí Y bailamos El del botón ¡Hostia, bro! Está chulísima Vale, vamos a hacer el protip Con el baile de MrBeast A ver si se puede ¡Oh! ¡Oh my God! ¿Qué? Digamos que ese protip es nuevo, ¿no? El que acabo de hacer Vamos a ver si nos toca Uno de sus nuevos bailes de MrBeast Que ya los enseñamos en el otro vídeo Y se ven espectaculares ¿Vamos? Bailecito, por favor Bailecito Creo que hay bailecito Hay bailecito, chicos El del suelo es lava Un baile del suelo es lava ¡Hostia, qué guapos! Seguimos tirando la ruleta de MrBeast De momento nos faltan especiales, míticas Así que espero que ahora tengamos un poquito más de suerte ¡Ojito! ¡Ojito! No El Indiana Jones de Jimmy Ahí está ¡Buah! Me encanta su mochila, bro Cuidado porque aquí tenemos al Indiana Jones de Jimmy Y la verdad es que se ve como bastante pequeño O sea, lo veo como más pequeño que las otras skins Fijaos Que no ocupo ni un solo cuadrado de Block Dash Lo veo como diminuto, tío Sí, sí, lo veo diminuto Bueno, ya empezamos atravesando Let's go Seguimos girando la ruleta, por favor Necesitamos todas las skins de MrBeast Hay que conseguirlo Así que deja un like y suscríbete para que lo logre Venga Esta es nueva Esta es nueva Esta es nueva, chicos El prisionero Jimmy Buah Tiene pinta que esta skin va a ser muy fluida En plan Que se van a poder hacer muchos protips con ella Me gusta Aquí tenemos al prisionero de MrBeast Y tengo la duda ¿Soy yo? ¿O han hecho las skins más pequeñas en esta actualización? Ponte al lado, bro Con el noob Mira, bro Antes no éramos tan pequeños No entiendo bien Protip Protip Haz menos, hazte un protip creative Bien Este prisionero de MrBeast Tiene cosas, eh A ver si me sale ¡Vamos! Esquina salvada, Noy Venga, va, 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 va Por favor, una nueva Una que no tenga Hay que conseguirlas todas, chicos Todas, todas, todas Mítico, mítico Legendario, chicos La caja de pizza de Jimmy Bueno, supongo que MrBeast también vende pizzas Este hombre vende de todo Con el loguito de MrBeast detrás Me gusta Eh, vale Esto es una caja de pizza de MrBeast, bro Yo no sabía ni siquiera que MrBeast tenía pizzas a la venta Pues aquí veis la skin Se ve bastante guay Pero es demasiado ancha O sea, la veo demasiado ancha Yo creo que atravesar con esto Va a ser... Bueno Mi pana acaba de atravesar Pero... Pero, what the fuck Creo que no atravieso ¡Toma! Vaya atravesada he salido Ahí sí que me ha salido bien, chavales Ahí sí que me ha salido bien Let's go Por favor, que me toque una nueva skin de MrBeast Se me están repitiendo todas Ya sabía que iba a ser complicado conseguirlas hoy ¡Sí! 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 ¡Vamos! Tenemos la skin mítica de la bestia ¡Me encanta! Miren cómo tiene esos rayos Guau, guau, guapísima, chavales Me la equipo de una y a probarla Así es como se ve la primera skin mítica que hemos conseguido de MrBeast Tiene como unos destellos azules Y un fuego azul que se ve brutal Eh, personalmente me encanta, chavales Es de mis skins favoritas Y yo no sé cómo la veis vosotros Pero yo la veo increíblemente bonita, chavales ¡Toma! Vaya atravesada he hecho, bro Si me notáis la voz un poco rara y la cara un poco desgastada Es porque no me encuentro muy bien Estoy un poquito malo Pero bueno, aún así yo quiero conseguir todo lo de MrBeast ¡Vamos! Épica, épica, épica ¡Uh! Tenemos el chocolate, chavales De FaceTables Esta es nueva, no la teníamos, chicos Esta sería la skin de la barrita de chocolate de MrBeast Como veis, lleva como una especie de aura amarilla Que es como que hace círculos en la skin Por lo que estoy viendo, ¿no? Se ve linda, se ve linda, chicos Protip con el baile Vale MrBeast y sus chocolatinas Toma, acabo de atravesar Me voy a volver totalmente loco, chicos Vamos a tirar 10 ruletas de sus bailes Yo creo que con 10 tiradas lo consigo ya todo ¿Esto qué es? ¿Pisadas del suelo es lava? A ver qué más nos toca, chicos Tenemos el baile de los pinchos No está mal Luego tenemos esto de los pinchos Uy, qué guapo esto, ¿no? Qué guapo estos pinchos Tenemos también por aquí A ver, a ver, a ver, a ver ¿Esto qué es? ¿Cómo? ¿Qué era eso de MrBeast? Era como una especie de mote, ¿no? Por lo que veo Tenemos luego por aquí más pisadas De, eh, plantando árboles Más cosas, más cosas Quiero todos los bailes de MrBeast ¡Bien! Ahí tenemos un nuevo baile Sigan viendo, sigan viendo ¡Bien! El gestito del botón rojo con el dinero Me gusta mucho ese gesto, chavales Está guapísimo El típico botón rojo de MrBeast Que te suelta dinero Jeje, muy guapos estos nuevos bailes Ahora tenemos Las pisadas de las pizzas Vale, el gesto de la montaña de dinero Me gusta Tenemos este otro baile Con un montonazo de dinero Me gusta mucho Bueno, hay un montón de cosas nuevas, chavales Pero creo que los he conseguido prácticamente todos los bailes que me gustaban Creo que este es uno de mis favoritos, sin duda Pero aún nos siguen faltando muchas skins Que estamos a puntito de lograr Así que atentos, chavales Por favor Que no sea repetida Que no sea repetida La del Lambo ¡Bien! ¡Bien, chicos! Tenemos el Lamborghini rosa Con la bestia de MrBeast encima Me gusta, me gusta Esta skin es muy similar a una anteriormente vista ya por un Jimmy con un Lamborghini amarillo Eh... Muchos de vosotros la recordaréis Pero esta, como veis, es la bestia en vez del Jimmy Y el Lamborghini no es amarillo Es rosita Va pegado al suelo porque es como si estuvieseis conduciendo un coche O sea, no está nada mal, chicos A ver si me sale esto ¡Toma! ¡Vaya proti! Vale, seguimos girando esa ruleta exclusiva A ver con qué nos sorprende esta best, chicos Y por favor Hay una skin que estoy deseando que me toque, chavales ¡Ojo que puede ser la primera! ¡La primera especial, chicos! Tenemos al Cornhole Jimmy ¿Esto qué es? Aquí tenemos la primera skin especial Exactamente no sé qué es esta skin Dejármelo en los comentarios Porque es como una especie de enchufe o... No sé qué narices representa esto de MrBeast No tengo ni idea Pero acabo de hacerme un pro tip No sé exactamente qué es esta skin especial de MrBeast No sé si son palomitas Es que no tengo ni idea de lo que es esto, chavales Parece un enchufe de MrBeast Pero es especial Tan solo nos quedan cuatro skins, chicos Así que a ver si hay suerte Esta épica no la tenemos, ¿eh? ¡Perfecto, chavales! Esto sería MrBeast con un maletín, bro, de dinero Y aquí tenemos un Jimmy bastante clásico Con un maletín, gente, en la mano O sea, me gusta bastante este Jimmy, chicos Normalito Está muy guapo, muy guapo I like it Vamos a ver si te sale tu pro tip Tu salvada creativa Salvada clásica ¡Oh, my God! ¡Ya, man! Let's go Nos quedan tan solo tres nuevas skins Por favor Sé que va a ser difícil Pero hay que conseguirlo, chavales La mítica Nos queda una especial también Y creo que me queda otra No sé cuál me queda Dinerito Nos queda el astronauta Of, esta mítica Y la especial Veamos, veamos, veamos Es buena, es buena ¡Vamos! La última especial que nos quedaba Que es como una especie de Samurai Jimmy ¡Wow! Me encanta, chavales Me encanta muchísimo Shogun Jimmy Está muy guapa, ¿eh? Para ser especiales Y esta es una de las últimas especiales de MrBeast Bajo mi punto de vista Recuerda mucho al Samurai Rojo No sé si os acordáis ¡Vaya protip! Nada de locos Seguimos que nos quedan muy poquitas Vale, la mítica, chavales Por favor Que me toque la mítica Que nos toque la mítica ¡Sí! 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 No La pizza, chicos Ahí estuvimos muy cerca Pero seguro, seguro Que lo acabamos consiguiendo ¡Paren el mítico! ¡Paren el mítico! ¡Vamos! ¡Sí, chavales! Nos toca la skin mítica Que parece ser que está surfeando En una tabla de dinero ¡Me encanta! ¡Me encanta, chicos! Sin duda Mi skin favorita El mítico Surfeador del dinero O sea Me encanta esta skin Y cuidado porque la que vemos ahí Es el astronauta Que todavía nos queda por conseguir Vamos a hacernos una salvada Va ¡Qué locura! Estas dos skins Me encantan ¡Oh! ¡Toma! Acabo de atravesar, chicos Ya, increíble ¡Ojo que el astronauta se la va a jugar! ¡El astronauta se la juega! ¡Increíble, chicos! Vamos a por él Tan solo nos queda el astronauta Una skin que yo pensé Que iba a ser fácil de conseguir ¡Ahí la he visto! La he visto pasar, chicos Esto es justo ¡Sí! ¡Sí! ¡Frena! ¡Frena! ¡Sí! ¡Y conseguimos al astronauta Mr. Beast Lleno de dinero! ¡Completamos todas sus skins! Chicos Y no solo han metido Nuevas skins de Mr. Beast Sino que si miráis esto Tenemos gestos Con el chocolate de Mr. Beast Tenemos un gesto legendario Que está tirando como dinamita Y si te ha gustado el vídeo Y quieres participar en el sorteo De las cinco skins de Mr. Beast Solo suscríbete Y pon el código creativo En la tienda de Stumbel De las tres Eso es un metabolismo